En estos momentos ya los muchachos están preparando para este segundo partido que será transmitido en vivo por los canales ya indicados. En estos momentos ya los muchachos están preparando para iniciar este partido de baloncesto. ¿Cuáles son los equipos que se van a medir en el día de hoy, Boche? Bueno, esta noche están la unión, la unión en la categoría 40 y más y el combinado de San Cristóbal, 40 y más en las finales. Aquí tenemos el chino Cogea de La Mega. El próximo año vamos a abrir con la horqueta Aguacate. Bueno, señoras y señores, ya llegó, ya está con nosotros el chino Aguacate para narrar este partido de baloncesto transmitido en vivo para República Dominicana y todo el mundo. Con ustedes, el chino Aguacate para narrar este partido de baloncesto. Buenas noches nuevamente, señor Correa. La serie final, 40 plus. La unión en amarillo-naranja. San Cristóbal en blanco. Cero a cero. Al ataque San Cristóbal Wilkin. Dulzame. Wilkin, John Pacorta fallando el rebote. Albert, el guardia, debajo del palo fallando. El rebote, Hugo Díaz. Edwin, let me through. Con el número 31. Organizando Franklin, la picúa Germán. Hugo Díaz. Alex y Mejías la pierde, la bola sale por el fondo. Pertenece al equipo de San Cristóbal. Yaguate a la cat. La pierde el guardia. La bola fuera. Sigue el partido, sigue anotación. Por favor, los niños, sáquenlo de la cancha, por favor. Hugo le dio la luz en los ojos y no pudo retener la pelota. Seguimos sin anotaciones todavía. El guardia la saca. David, abierto, su tiro, grande, fallando. El rebote, el gigante, Dulzo. Dulzo se levanta, corta la yomba, falla. Alfa, el rebote, José Miguel. Al ataque, Franklin Germán por la izquierda. En penetración, la pasa bien. Alexi, Mejías, su yomba, corta. El canasto. Wilkins. Drafteado de Madre Vieja College. Se levanta su yomba, corta. El canasto empata el partido, dos por dos. Gran analista de baloncesto, La Bamba y La Mamba TV. Lemintruyón, pacorta, fallando. Debajo del palo. El canasto. ¡Woo! ¡Alexis! Bueno, recuerden que esta transmisión le llega a ustedes a nombre de la clínica del Dr. Galán. Dentista de lo bueno. Bootmobile. Peligro Sport. Mi Taxi Ride. Sano Food Center. La doctora Rosales González Rodríguez. Dentista en República Dominicana. Esta transmisión en vivo a través del canal america.tv. En República Dominicana. Telenor, canal 347. En Mao, cablevisión, canal 114. En Monte Cristi, cablevisión, canal 105. Y para narrar este maravilloso partido de baloncesto, directamente desde el Palacio de los Deportes de Washington Heights. Como es High Bridge. El chino, Correa. Debajo del palo. La pasó bien. José Miguel fallando. Dus el gigante con el rebote. Wilkins por derecha. San Cristóbal atacando. Llegó la defensa. Lo doblaron. ¿A quién se la pasa? Albert. El guardia llegando hasta el fondo. Fallando. El rebote Wilkins. Mucha gente. ¿Qué hacemos con ella? Dice el árbitro que corrió. Corrió con ella. Cuatro por cuatro el partido. Primer cuarto. Serie final. No hay mañana. Win o go on. Hugo Díaz. De Inverpa del Mundo. John Pacorta fallando. ¿Quién la tiene? San Cristóbal. Wilkins se quedó con ella. Con el gigante Dusa. Por izquierda. Ya llegó. La perdió. Franklin Germán. La picúa de San Carlos. Llegando. Por el centro. Va a buscar a quién pasar. John Pacorta. El ganas turno. El rebote. ¿La tiene quién? José Miguel. La recupera. Buscando ayuda. Reclama el piñazo. No lo vio el árbitro. Corriendo. La pierde. El guardia la consiguió por poco. Y la saca. Uno. Dos pasos. El canasto del guardia. Seis por cuatro. Un poquito errático comienzo de esta serie final. Cuarenta plus. La fanaticada ardiente. Alexis. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. John Pacorta. Está fallando. El rebote San Cristóbal con ella. La lleva el gigante Dusa por derecha. Se gira bien, el pase por detrás La pierde y la bola está afuera Pertenece a las mandarinas de la Unión La pierde Germán Al ataque Wilkins Ya está en zona Pache Uno, dos pases La bola está afuera Pertenece a San Cristóbal Seis, cuatro Una primera cuora De estudio Todo en vivo a través de América TV América.tv Alexi con las tablas, ¡Mexia! Presionando, media cancha Franklin Germán Edwin Cuidado con David Entrando Wilkins Se suspende, fallando el árbitro Dice que hay una falta Le estaban agarrando lo más a Richie Al gigante Albert Duzo Se va Luigi No se va Fallando Wilkins Corriendo Hugo Díaz está en la media cancha Peligroso El orgullo de Inver Llegando Alexis fallando ¿Quién la tiene? ¡Eh! Gigante Wilkins Salió con ella La pasa con Duzo por derecha Amaga para tirar Se levanta Ahora sí, su tiro Fallando El rebote Albert Hasta el fondo Duzo Consigue el ganas Ocho por seis El dirigente Leo Reyes Jordan De la Unión Buscando hacer Algunos cambios Y Reorganizarse Se gira Wilkins Encuentra Duzo Y el árbitro dice Que hubo una falta Y el canasto Es bueno San Cristóbal Diez La Unión Seis A casa llena El próximo sábado De las dos de la tarde En el parque De las ciento sesenta y siete Y Edgecom Se enfrenta La selección Máster Añeja De Villa Altagracia Frente A la Unión Un encuentro Amistoso Alexis Fallando El rebote Hugo Díaz Se la maga El canasto Debajo de la pintura Ocho por once Tres treinta y dos De juego Del primer cuarto Al ataque San Cristóbal De espalda Duzo Lo doblaron Encuentra cómodo Abierto Sus tiros De tres Fallando Germán En el rebote Va por izquierda Cambia de dirección La pasa bien Debajo del palo Y falta personal No cometa falta Peligro Sport Vistiendo A los atletas Del área triestatal Santiago Santo Domingo El próximo Domingo Once Celebrando el cumpleaños De Luis Canino Félix Y Ninoska En el Digan Juego de la selección Femenina Y luego cerramos La rumba Con el dueño Del mambo En New York Aguacate Chino Aguacate El más pegado En mi casa El rebote De Hugo Díaz La unión Debajo por uno Dos quince Estefan ya está En la cancha Y Fran Peralta Hugo Díaz La lleva Cuidado Que es peligroso Estefan Brea El playboy Franklin Germán Organiza Peralta Encuentra José Miguel Jumpa Cortita Falla La bola Va a salir Por el fondo Pertenece A San Cristóbal Todo en vivo A través de Canaerica.tv Punto com El guardia Lo defiende Estefan Que lo conoce La saca Fuera Hubo una falta Paratosa De Estefan Dominguez Frente a Sandy Sandy San Cristóbal Al ataque Wilkin De espalda Es peligroso Lo doblaron Vino el amague El pase al centro Otro pase De la falta Personal El guardia Albert Cuando quedan 54 del primer cuarto Y Bamba Pregunta What's wrong? Posiblemente Una sola Jogada ofensiva Fallando El rebote Hugo Díaz Al ataque La unión 30 segundos De juego En el primer cuarto Hugo Díaz Estefan Dominguez El doctor Su John Pacorta Peligrosa Fallando El rebote ¿Quién la tiene? La encontró Franklin John Pacorta De la maga Estefan Dominguez Debajo del pulo Estefan Brea Sandy recibe La falta De la picura 12-3 El juego es Bolero De larga distancia Dice el árbitro Que Que se acabó No vale Terminó el primer cuarto 12 La unión 13 San Cristóbal Pasamos los micrófonos Al super Nelson Nelson Tavares 165 Hower Store Su nueva perretería Cerquita de usted Equipada con todos Los artículos De construcción Que usted necesita Para el mantenimiento De su casa O apartamento 165 Hower Store En pinturas Todos los colores Al gusto del cliente Todo tipo de pisos Abierto los 7 días De la semana Tenemos los mejores precios Del mercado 165 Hower Store Desde el cemento inicial Hasta la pintura final Exhibe la mejor De tus sonrisas Con los servicios Odontológicos De la clínica Galán Dental El doctor Manuel Galán Y su equipo De profesionales Son expertos En el cuidado De tu salud bucal Para que luzcas Una sonrisa Impecable Galán Dental 3440 Broadway Avenue 140 Street Suite 1A En el Alto Manhattan Teléfono 212-283-6555 Porque en Galán Dental Somos su familia Muchas personas Lo han probado Un combo Tres veces al día Y eso me limpió Pues dos amigas Me informaron Que le ha ido Muy bien Con el combo Tú notas la diferencia De cuando comienzas A tomar el combo de vida A cuando no lo tomas Yo puedo dar testimonio De que eso funciona Es que me siento bien Es que mire Mire como que yo estoy Yo te voy a tu hierro Combo de vida La increíble fórmula Del doctor Tornar Somos 809 Baran Grill Localizados en Dykeman New York La picúa Germán El hijo de Simona Con Hugo Díaz El doctor Su jumpa corte Espinal Fallando La bola Va a salir Caer en las manos De trepan Frank Green Se levanta Media distancia Jumpa corta Fallando El rebote Wilkins San Cristóbal Corriendo Por el centro La pasa bien Hasta el final Dusa Que falla El rebote Lo tiene Wilkins Y le dieron Jiu Jitsu Falta personal No cometa falta Con su alimentación Aplique Para los cupones El guardia La regaló San Cristóbal Estefan Ya está en la media cancha Se quedó Sandy Ahora llegó Cortito La devuelve Espinal Su jumpa Fallando El rebote La tiene San Cristóbal Por la pinta Corriendo Por poco La pierde El doctor La consigue Alexis Mejía Franklin Germán Se levanta Corta La jumpa El ganasto La picúa Y hay que pedir tiempo Su representante David Emanuel Díaz En esta transmisión Directamente Por el canal América Punto TV En República Dominicana Telenor Canal 347 En Cablevisión Canal 114 En Montecristi República Dominicana Cablevisión 105 Y seguimos Con esta transmisión En vivo Desde la ciudad De Nueva York Bajo la conducción Del gran Nelson Nelson Tavanes Y en la narración Un hombre auténtico Genuino Original Polifacético De a verdad El chino Correa Una batalla Acampal Debajo De los tableros Muy pareja La pelea 18 17 8 11 Segundo Cuarto Peralta Se le salió Del aro Wilkin Con el rebote La pierde La recupera Hombre en el suelo ¿Quién la quiere? Albert El guardia La saca Sandy Sandy El árbit Le dice Que no Que Sandy Salió corriendo Como lo haitiano Cuando ven la camiona Jumpa Segura Este hombre Tienen que tener cuidado Porque tira Para 60% De campo 20 17 La unión Se va al frente Se ve con problemas San Cristóbal Organizando la defensa Wilkin Lo doblaron Doblando bien El equipo De la unión Siempre 2 con 1 Dusa El árbitro Dice que hubo Una falta Personal De Yuri Espinal Ahí se quíe la mesa técnica Ahí se quíe la mesa técnica Fallando el primero El gigante Tusa Tusa Falló el segundo Y la bola está fuera De las manos De San Cristóbal Bueno señoras y señores Esperen próximamente a través De Quisqueya FM Dominicana Como tú La caravana De la alegría Y también Vamos a transmitir La gran parada navideña A través De Quisqueya 89.7 FM La caravana De la alegría Con la gran parada Navideña Una Transmisión Que hacíamos En radio visión La conquistadora De Santo Domingo Lo vamos a llevar Aquí en la ciudad De Nueva York La gran parada Navideña A través de Quisqueya 89.7 FM Con la animación De quien les habla El gran Nelson Nelson Tavares Y seguimos Con la narración Del chino Correa El hombre Está parcializado En el día de hoy Que comer Usted tiene Que alimentarse En Sano Food Center La doctora Rosales González Rodríguez En Santo Domingo La dentista De los dominicanos En República Dominicana David Emanuel Díaz Agente De New York Live Gracias A ellos Estamos llevando Esta transmisión A través Del canal América Punto TV República Dominicana Telenor Canal 347 En Mao Cablevisión Canal 114 Y en Montecristi Cablevisión Canal 105 Y para narrar nuevamente El chino Correa En un cine Cerca de usted Finding Dory Pero nosotros aquí Encontramos a Nemo Finding Nemo We found it We found it And we good Very good Albert la saca fuera John Pacorta fallando En las manos En las manos de Milton Y la unión Cambio de dirección Organizando Espinal Milton Stefan Bryan Se fue La perdió Recuperó La perdió Quien la lleva Y falta en la jugada Le dieron la falta Al gigante De Ciropere College San Cristóbal Ciudad Trujillo El guardia llegando Fallando El rebote Blanco Naranja Quien la tiene Salió Entró Pertenece a San Cristóbal Y el guardia dice Que le dieron Por lo majarichi Wilkins De madre vieja Ciri Don Plin Ciri San Cristóbal Frente a la unión De espalda Y dice el árbitro Que no Que hubo una falta De Johnny Espinal El doctor Los buitres Ciro Pérez Yaguate Llegando Fallando La bola está afuera Y dice el árbitro Que la sacó La unión Muchas manos De la unión Y hay preocupación Que en la banca De San Cristóbal La saque el guardia Por el centro Por el centro El canastico Debole fuego 2-24 2-24 En inglés 2-20 25-19 Mesa técnica Una batería Para el micrófono O no llegamos A la otra Milton El toro El toro Que tira Para 60 Falla Le cayó En las manos Al toro Franklin La picúa Germán Ya llegó La pierde Recupera Le cayó Al doctor En las manos La sacó Milton Largo Su tiro Tiro grande El toro Milton 28-19 La unión Ganando de 9 1-40 Para completar La mitad Pide defensa La unión Cuidado Con el hijo De Anthony Río La pierde Quien sale corriendo Se la llevó El doctor Espinal La unión Milton La pasó bien Estefan El canasto 1-20 30 19 Este 11 La ventaja De la unión Oh my God Albert Doblando Hay mucha gente De la unión El amague De Wilkin Hay tres Con él Se giró Ya llegó La pasó David De tres Fallando Y el árbitro Dice que encontraron A Wilkin Empujando Y Wilkin Dice I can't 50 segundos De la primera mitad 30 19 La unión Con el chance De hacer Un canasto más Tanto de Dios Bola de fuego La picúa Germán Con Hugo Díaz La bola se fue por el fondo Dice La paz Que la sacó Hugo Hugo le dice A Tabarriga Verde 18 segundos Niño Río Wilkin Contra Milton Y hay una falta Y el canasto es bueno Seguimos disfrutando De este maravilloso Partido de baloncesto La gente de San Cristóbal Está en ese Tu pueblo Lo chino Ya no es Tu pueblo Porque está perdiendo 165 Hower Store En pinturas Todos los colores Al gusto del cliente Todo tipo de pisos Abierto los 7 días De la semana Tenemos los mejores precios Del mercado 165 Hardware Store Desde el cemento inicial Hasta la pintura final Exhibe la mejor De tus sonrisas Con los servicios Odontológicos De la clínica Galán Dental El doctor Manuel Galán Y su equipo de profesionales Son expertos En el cuidado De tu salud bucal Para que luzcas Una sonrisa Impecable Galán Dental 3440 Broadway Avenue 140 Street Suite 1A En el Alto Manhattan Teléfono 212 283 6555 Porque en Galán Dental Somos su familia Muchas personas Lo han probado Con el combo Tres veces al día Y eso me limpió Pues dos amigas Me informaron Que le ha ido Muy bien Con el combo Tu notas La diferencia De cuando comienzas A tomar el combo De vida A cuando no lo toma Yo puedo dar Testimonio De que eso funciona Es que me siento bien Es que mire Mire como Con el otro Yo te voy a tu dinero Combo de vida La increíble Fórmula Del doctor Nahr De Villa Francisca Y directamente Desde San Cristóbal Él dice que no es de San Cristóbal Ya Aunque es De Villa Pero pertenece a San Cristóbal No sé si ya lo cambiaron El chino aguacate Me mandan para Para llamas Defendiendo un poco más fuerte Ahora el equipo De San Cristóbal La llampa corta 11-30 Queda de juego 21-32 Al ataque San Cristóbal Wilkin En la zona De tiros libres La pasa bien Se gira Albert Lo golpearon Milton La lleva Corriendo ahora Hugo la pierde La recupera Estefan Dominguez Y pisó la línea Se pasó De la raya Mi corazón De San Cristóbal Pero mi dinero Tiene la unión 11 minutos Del tercer cuarto Wilkin John Pacorta Fallando La tiene la unión Alexis Se la pasa Franklin La picúa Germán Por izquierda Hugo La pasa bien Alexis Se quedó corto El rebote Pero Wilkin Wilkin Ya está en la media cancha Ya cruzó Ya llegó La pasó Dusa Llegó Con el tablero Ahí se está 23-32 De 9 La ventaja Del equipo De la unión Y siguen Los nimos En la cancha Germán Llegó Papolín Que sigue celebrando La victoria De Mil Flores Hugo Díaz De espalda Lo defiende Dusa Con las tablas Hugo Díaz Wilkin Dusa Hasta el fondo El canasto Dusa Sacando la cara Por San Cristóbal 9-45 Vuelve a 9 La ventaja Dice Alexis Que no No lo dejen No lo dejen Se lo dije No lo conoce Bamba Galán Dental Center Peligre Peligre Sport Wilkin Llegó hasta abajo Mucha gente Se gira Con las tablas Grandes El canasto San Cristóbal Atacando Lo hizo Lo hizo Gabi 28-36 Es de 8 La ventaja 9 minutos Se fue por derecha Germán Y le dieron el tablazo Falta personal No comenta Falta Con su alimentación Aplique Para los cupones Grande Grande No lo dejen No puede dejar De la cuadrada ¿Es libre o qué? Es libre Por ahí Ajá Coge dos Dos Dusa Le dieron la falta Personal Recuerde que todo esto Es transmitido en vivo En este canal América Punto TV 28-36 Ganando la unión Cuando quedan 8-15 Del tercer cuarto Llegó Carmelo A asistirme Con el micrófono En vivo De la cancha Al ataque Wilkin Sacándola Cuidado Conduza Se levanta De tres Peligroso Su tiro Conduza Se acerca San Cristóbal 31-36 Llegó Peralta Alexis Cuidado Que ya Melvin Está en la cancha Y es peligroso Y lo están Gardeando Pegado Hugo la pide Lo defiende Wilkins Que lo conoce La pasó bien Lemitru La pierde Y la pierde Y la bola Está afuera 31-36 7-36 7-30 en el tercero Grande el canasto Frank Peralta Italiano al ataque Recupera la ventaja De 8 Otra vez El equipo de la unión Wilkin en la media cancha Lo golpearon Peralta la lleva Tres contra uno Hugo devuelve Con Peralta Que falla Y hay una falta En la jugada De Franklin La picúa Germán Rebotando Uy Porque cumpleaños Ni nos Camino feliz Y tocando en vivo Sino Aguacate No ronco como Rey Reyes Se levanta Dusa Fallando El rebote Sandy De 3 Fallando ¿Quién la tiene? La unión Sale con ella Melvin Ya está en la cancha La picúa Germán Uy Fallando El rebote De varilla Al ataque Wilkins San Cristóbal Dusa Va por derecha Se gira por la izquierda Va a llegar Se levanta Falla Hay hombre en el suelo Peralta con el balón Melvin La tiene Ligo Julio Con Germán El canasto La picúa Lo doblaron La izquierda Cayó dentro De varilla 41-33 Sigue de 8 La vaina Hugo Díaz Por el centro Por el centro Alexis Mejía Lo dejaron solo Falla Corriendo San Cristóbal Cuidado Que son peligrosos Viniendo de atrás Wilkins Pide calma Lo defiende Germán Ya se fue Ya llegó Ya se giró Ya tiró Ya falló Dusa con el rebote Y hubo un palo Debajo del aro Falta personal Piquete a los ojos Hombre por los aires Patada voladora Esto es la lucha libre El deporte Que está conmoviendo Las grandes capitales del mundo Y ahí se acerca Ya veneno Eso está ya Ya veneno un salami Gracias Calcaño No es realmente Hay una falta personal De Johnny Espinal 4.50 De juego En el tercer cuarto 33-41 Este 8 La ventaja De la unión Que quiere coronarse Campeón Esta noche Sandy Con Wilkins Se gira Lo doblaron Con Sandy Que es peligroso 2-3 Sus tiros Calle afuera Rebote El hijo de Anthony Ríos 35-43 El doctor Llegó Le dieron La falta Y la bola Cayó dentro Y Leo Reyes No lo puede creer Increíble Cecilia García Tiene la chancleta En la mano Para cuando llegue Nelson Si llega muy tarde No Si el fregó Está bien Si el fregó Está bien Ah está bien Puede llegar Puede llegar A la una Fallando Sandy San Cristóbal 35-43 Dejaron Al hijo de Anthony Ríos Solo el canasto San Cristóbal Se acerca Hay pánico En la unión Tiempo pedido 165 Howard Store En pinturas Todos los colores Al gusto del cliente Todo tipo de pisos, abierto los 7 días de la semana, tenemos los mejores precios del mercado. 165 Hardware Store, desde el cemento inicial hasta la pintura final. 165 Hardware Store, desde el cemento inicial hasta la pintura final. El torneo va a ser invitacional, ya hay confirmado 8 equipos, equipos de diferentes países, incluyendo los Estados Unidos. Un saludo a Juan, a Juan Martínez, el coordinador de los originales y al 15, el presidente de los originales. Y al doctor Galán, que le pagó la silla VIP a todos los fanáticos de la Unión, del lado de ellos. El doctor Galán, pagó la silla VIP. Espero que lo cuiden al doctor Galán y lo valoren. Bueno, y para narrar este partido de baloncesto nuevamente, el señor Chino Aguacate. Chino, le llaman Chayán ahora. Él es primo hermano del Puma. Sí, es primo hermano del Puma. ¿Te acuerdas del Puma? Así mismo, ni más ni menos. Chayán, Ricky Martín, no. No, nunca sabe. Sergio Vido, selección de boxeo de la Guardia Nacional Dominicana en el 1980 y qué? ¿80 y qué? 70 y qué. El rebote, Estefan. Al ataque, Julio Domplín. El doctor Espinal la lleva. Dice que no, Julio. 1.40. 38.42. Este 5 se fue por el centro y Sandy le dio falta personal. No cometa falta con su alimentación. Aplique para los cupones. Julio. 1.19. Otra falta de Sandy. ¿Cuánta lleva Sandy? No veo la mesa. Dice la mesa que en la próxima falta de San Cristóbal tiramos 1-1. Queda un minuto. El juego es de 5. Aquí no se puede celebrar todavía. Dice que sí, la mesa. Sí, no. Llegó Cecilia. Se va. Se va Nelson. Dice que no te ve aquí, eh. Te ve en la casa con la escoba. De lado blandito. Que. Si te da que no se marque. El hijo de Anthony Ríos se gira. Lo doblaron. La pasó bien con el guardia. Cayendo se falla debajo del palo. ¿Quién la tiene? El guardia otra vez. Dos pasos. Se la sacaron y el árbitro dice que la bola pertenece a San Cristóbal. 10 segundos. Dice el árbitro que hubo una falta. Termina el tercer cuarto 38-43. Se va a terminar tirando libres el equipo de San Cristóbal que puede acortar más ventaja. Cuando nos preparamos para los últimos 12 minutos de este año en la categoría 40+. Felicitando a Mil Flores que ganó en la categoría 35+. Bueno, señoras y señores, seguimos disfrutando de esta transmisión en vivo. Directamente por el canal América.tv. Díganle a sus familiares en República Dominicana que sintonicen el canal América.tv. Faltó integrarse aquí Bidó, que siempre está integrado. A la Liga de los Pioneros, saludos. La Liga de los Pioneros, una de las mejores ligas de Nueva York. La Primordial Liga, los Pioneros de Nueva York. El juego se ha pegado. 42-43. Está la gala llena. Le pasamos ahora a Chino Aguacate. Bueno, señoras y señores, con ustedes, Mr. Alegría. Chino Aguacate. Le dieron la falta a Álvaro. 42-43. El juego es de 1. 11 minutos en el reloj. Últimos 11 minutos del juego. En el primer partido de leyenda, Giovanni Florian rompió la chicharra en el último segundo. Y le dio la victoria al equipo de Dania. La MVP en el segundo partido, Juegos de Leyenda, Chino Aguacate, metió 18 puntos. 3 de 3. Pero perdimos. Y el lunes va a decir 20. Germán, Hugo Díaz. El juego está en empate. Y el árbitro dice que hay una falta de Sandy otra vez. Quedan 10 minutos y el juego está en empate. Casi igual que comenzó. ¿Quién será el campeón? Peralta la lleva. La pasó bien con Julio. Hay mucha gente con Peralta afuera. Alexis corriendo el reloj. Debajo del palo. La picúa. La pasó bien. Y la bola va a pasar a manos de San Cristóbal. Con el chance de irse al frente. ¿Cuántas faltas tiene? Todo el mundo de pie. ¡Oh, my God! Varilla. Wilkin. Sandy. Dusa. Lo doblaron. Se giró. Se va al frente San Cristóbal. 45, 43, 9, 10 de juego. Franklin Germán pide calma. Hugo Díaz de espalda. Peralta. En penetración. Jumpa corta. Falla. Varilla con el rebote. Un poquito desconcertada la unión. Leo Reyes dice I can't believe it. Varilla y San Cristóbal al ataque. Wilkin. Tiene que hacer Diablo. Falla. El rebote de Varilla. Abajo del palo. Grande el canasto. Y ahora el frente de cuatro San Cristóbal. Germán. Llegó. La pone. Dice que hubo falta. El árbitro dice que no. Alexis. Se levanta. John pa' corta. Falla. Dusa con el rebote. El mismo. Alba el contraataque. Burla. Uno. Dos. Tres. Con Sandy. Sandy. Falla. Sandy. Papo. Sandy. Papo. San Cristóbal de cuatro ganando. Sandy. De vuelta con Wilkin. Wilkin. Con la varilla a su tiro. Grande la varilla. Se pone de siete San Cristóbal. Y la unión sigue. Desconcertados en la ofensiva. Tienen. En esta cora no han anotado todavía. Dos puntos. Wilkin de tres. Fallando. El rebote peleando con ella. Ahí salta entre dos. La bola pertenece al equipo de La Unión. No, ¿a de quién? Todo el mundo de pie. Seis cincuenta de juego. Estefan Brea, el italiano. Se la pasa a la picúa Germán que pide calma y está organizando la ofensiva. No me agarren los chichos que me gustan y falten la jugada. Llegó el síndico de Yaguate. El Black. Gracias al DJ Juan Martínez por ponerme el rico nuevo. ¡Hugo! Le dio la falta a Wilkins. ¿Cuánta lleva Wilkins? Hay sustitución. Hay sustitución. A descansar la picúa Germán. Franklin, el niño de Simona. Hugo Díaz. Se levanta de tres. El aro la rechazó. Wilkins con el rebote. Afanada la defensa de Estefan. Brian. La varilla ya llegó. Se la pasó por debajo. Llegó. Tiró. Falló. Y hay falta ofensiva. Cinco cuarenta de juego. Cincuenta cuarenta y tres. San Cristóbal vestiendo blanco. Arriba de siete. Estefan Brea. Alexis Mejía. Fran Peralta. Mucha defensa. Hugo. John Pacorta. Se salió de nuevo. ¡Suave, suave! Se salió de nuevo la pelota. Y la banca de San Cristóbal pide calma. ¡Muévanla! Usen el reloj. Es el campeonato. No hay mañana. Wilkins. La pasó bien. ¡Dusa! Falta ofensiva del gigante. ¡Dusa! El hombre que da carrera de Ciro Pérez a la bella olímpica. En la final, yo creo que nos van a pagar horas extras nosotros, porque estamos horas extras. ¿Verdad, Chino? Adelante, Chino Correa. El rebote, la unión, el ataque. En sintonía desde Punta Cana, RC. Hugo la consigue. Hugo falla. Se la robaron a Wilkins. Y hay falta personal. En sintonía, mi pana, RC. Proctor de Divertido con Hoji. Tapón de las cinco. Aquí en New York. Está en Punta Cana de vacaciones, mi pana, RC. Gracias por la sintonía. Te quiero como que te parí. Concesaria. Esta noche en Brooklyn, Club Republic, la fiesta de las mujeres amargadas. Miriam Cruz, Carlos Manuel El Zafiro y quien te habla, Chino Aguacate. Bebida fría. Fría. Al ataque, la unión. Tiene tiempo que no anotan. Ocho minutos y no anotan un canasto. Peralta. Germán. Peralta, el amague. Ya llegó. La devuelve el doctor Espinal. Germán. Por el centro. Ya llegó. Falló. El rebote. Hombre en el suelo. Wilkins se remanea como nomás de mango. Corriendo el equipo de San Cristóbal. Dúsa pide calma. Dos cincuenta y cinco. Sandy con Dúsa. Dúsa con la varilla. Varilla. El amague del pollo se queda con ella. Sandy congelando San Cristóbal. Sandy. Varilla. Varilla. Con Dúsa. Dúsa con Wilkins. Hay una falta personal. La primera mitad era gobernada por la Unión. Y la segunda mitad, San Cristóbal, se remenió como nomás de mango. Y Bamba me dice, I can't believe it. El reloj se está achicando. Pueden ver este reporte en la Mamba TV más tarde. Alba con el rebote debajo del palo y la dieron para comprar un pollo. El reloj se está achicando. Carbucia no lo puede creer. Dos minutos quedan. Cincuenta y uno. Cuarenta y tres. San Cristóbal está ganando. De ocho. El guardia Albert. Se mira, se mira. De mi lado. El marido de Florian todavía celebrando el canasto de Giovanni. El guardia convierte uno más. Y hay. Ciento pedido. Barc Anthony Oshayang. El chino aguacate. El equipo de la Unión no encesta. Desde que faltaba uno cuarenta en el tercer cuarto. Alrededor de doce minutos sin encestar. Y San Cristóbal ha aprovechado muy bien. Se abrió el canasto de la Unión. Cuidado que son peligrosos. Esto no se termina. Sandy. Dejaron la varilla solo. El guardia le dieron una trompada. Y Sandy le dice. Mete la concha. Ya llegaron las medallas. Llegó el champán. Llegó la copa. Queda uno cuarenta y siete. El negro Vlade la ciento setenta y dos. No, no. ¿Tú no hacías así? Sergio Vido en la casa. Queda uno cuarenta y siete. La Unión tiene que anotar pelotas. Diez puntos de diferencia. Esto no se acaba hasta que se termine. Peralta. Llegó hasta el fondo. La defensa es fuerte. Largo el pase. Sandy. Le dieron para comprar un pavo. Saludo a Blas de la ciento setenta. Uno de los grandes goloperos de nosotros. La ciudad de la presencia. Métalo, métalo. Saludo, grátalo. Fallando Sandy. San Cristóbal. Estamos celebrando. A descansar el guardia. Albert. Entra José Rijo. El primo. Julio Domplín. Ya llegó. Le dieron la falta. Todavía queda mucho por jugar. Cuarenta y seis cincuenta y cinco. Se puede poner de ocho. Uno treinta en el reloj. Juan Martínez me dice. Oh my God. Las matatas mezclas del mediodía. Convierte otro más Julio. Cuidado. Que hemos visto la unión viniendo de atrás. De mucho más. La falta para el gigante. Dulza. Dulza de Ciro Pérez. Muy dura. Y aquí está Giovanni Florian. No importa. Joder me dio nomás los tres que ganó. Giovanni Florian. Selección de República Dominicana. Yo era su fanático número uno cuando... Los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La Azurda de Villa. La Azurda de Villa en la casa. ¡Grande el ganasto! Para narrar. No, aquí tengo a José. El hombre que paga. Por eso que yo estoy aquí hablando. Y el chino también. José. La mega se pega. Les informamos que mañana a las dos de la tarde es el encuentro entre Capotillo y Simón Bolívar. Dos barrios unidos. Convierte el primero Wilkins. La esperanza de Yaguate. Comenzaron a celebrar en San Cristóbal. Falló Wilkins. El rebote. La amarilla. Llegó. Duzo. La puso altísima. Largo. Pedalta. Con el doctor que la pierde. Duzo con ella. Largo el pase. El guardia. Con Sandy. Sandy le dieron falta personal. Y ahora se alegan las esperanzas de la unión. No va a haber tripita con Totone. Sachari no lo puede creer. No va a haber tripita con la unión. Pero hizo pa' eso. 58 segundos. Sandy falló el primero. Todavía hay chance en la unión. Santos dice. Que sí. Pero el rebote de amarilla. Y hay falta personal. ¿Dónde estaba la unión para rebotar? Un segundo. Un segundo. Un segundo. Y la correa ya salió picando. Un segundo. Bueno. Saludos para Anabrito Taxi. Estases. Estases. En el Bronx. Que están en sintonía. Disfrutando de esta transmisión en vivo. Directamente desde High Breeze. En las voces. De el chino aguacate. Y que les hablan Nelson Tavares. Quien formó parte del staff de locutores. Del Palacio de los Deportes de Virgilio. Travieso Soto. En la transmisión. Es la voz comercial. Oficial. Por nueve años. En el Palacio de los Deportes de Virgilio. Travieso Soto. Dímelo. ¿A quién? ¿Qué es lo que tú hacía allá? Dime. Recuerda cuando nosotros lo hacíamos. Nacional va para arriba. Qué alegría. Rixona. Calidad que nunca te abandona. Desde el Palacio de los Deportes de Virgilio. Trabieso Soto. A través de HIZ. Procasting Nacional. Presentamos este maravilloso partido de baloncesto. Donde va a jugar. Ninoska. Se apagó la pizarra. Se apagó la pizarra. Wilkins. 55 segundos. La ventaja es de nueve para San Cristóbal. Están destapando Champaña. Cobrando tiros libres Wilkins. La esperanza de Yaguato es uno más. Y aquí están ya las copas. Campeón. Subcampeón. Las medallas. Si me dejan ver la pizarra, la PAE, por favor. Sal de locura. Otro tiro más para Wilkins. Flexiona. Fallando. High chance por unión. Reggie Miller hizo más en menos tiempo. Julio. Abierto. Santo. Cuidado. Su tiro. Peligroso. Paso equipo. Falla. El rebote. Se la pasan a Peralta. Peralta. Germán. Su tiro. Y león. Pajando. El rebote. El guardia. 34 segundos. Dusa. Dusa. Varilla. El canasto. 25 segundos. Y aparentemente San Cristóbal se lleva la victoria esta noche. Alto el rebote con el epicúa Germán. Largo el pase. Se acaba el partido. San Cristóbal campeón. Bueno, señoras y señores, inmediatamente llamamos al equipo de la unión, la unión finalizando de este partido de Mano Sexto, gracias a la clínica del Dr. Galán, Busmóvil, Peligrosport, Mi Taxi Ride, Zano Food Center, la doctora Rosales González Rodríguez, en Santo Domingo, República Dominicana, y también el señor David Emanuel Díaz, de New York Live. Gracias a todos, en estos momentos, al equipo de la unión, el equipo de la unión que se presenta acá, para entregarle el trofeo que lo acredita como subcampeones. Todos me cruzaban la calle cuando yo era chiquito, todos. Bueno, todos, todos, vamos a ver en estos momentos, ¿quién hace la entrega? José, sí, queremos ser la entrega de la categoría 35, de 40, vamos a cogerirle, 13º torneo, 40 y más, de High Priest, Par, la treceava Copa, dándole crédito a todo el equipo participante y todo el equipo. Bárbaro, entregando. Vamos a poner, estamos en vivo, estamos en vivo. Bueno, señores, ha sido una gran victoria para nuestro equipo. Que en el torneo entero mantuvimos una disciplina y un esfuerzo con mucho amor. El equipo de San Cristóbal, solamente con jugadores de San Cristóbal, creo que esta ha sido la clave por la unión. La unidad de todos nosotros nos dio la victoria, gracias al equipo de la unión, que dio todo por el tiempo. Pero tiene que haber una victoria que el equipo de San Cristóbal se llegó, se llegó. Ciudad Trujillo. ¿Cuál es el que va a dar con Usbury? Vamos a ver. 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 Vamos a ver.